En esta cápsula el ejemplo del orlo soprano, el orlo soprano es de la familia de los orlos, el más agudo, también tiene su pequeña caña dentro de la cápsula, pero este instrumento como tal, que tiene un cilindro, un tudel muy delgadito y tiene una boquilla, un pabelloncito pequeño, hace un sonido como zumbador por las frecuencias agudas que se quedan y las graves que se eliminan. Sonido. Lo interesante es oírlos juntos, el soprano, el alto, el tenor y el bajo, porque entonces ya se complementan todos los sonidos desde el más agudo al más grave. Y ahí es donde podemos disfrutar las obras polifónicas de la época.